Bueno chicas, quería hacerle esta invitación a hacer este look Este look me lo pidió mi amiga Nicole, otra vez, es para un cosplay y un personaje de videojuegos Que bueno, el nombre estará por acá, si ella me lo dale un día porque yo ni idea Pero creo que los ojos es un look muy usable, si obviamos la boca Creo que está muy bonito y súper bueno de hacer y bueno, anímense y muchísimas gracias por mirar y por darle play a este video Las dejo con el look, espero que les guste y que lo intenten y obviamente me dejen saber por fotos, video, respuestas Lo que ustedes quieran Mis redes sociales están en la cajita de comentarios, de información Y bueno, nos vemos en el próximo video, chao mis chiquitas Hola chicas, empecemos delineando nuestros ojos con este que llamo el marrón y a difuminarlo Con esta sombrita marrón Seguidamente vamos a poner una prebase de ojo, estas sombras de la paleta de Make Up For Ever de color amarillo Y vamos a sellarla con una sombra del mismo color Ahora con esta sombrita balmy que es entre dorado y amarillo, es en transición Vamos a difuminar ese color Ahora con esta sombra Que es en polvo de Mon Reef Es el gold Vamos a ponerla y ponemos esta base en nuestro párpado móvil Humedecemos un poco la sombra para que tenga más intensidad Ahora volvemos a repasar el delineado y limpiamos los bordes Con esta sombrita marrón marcamos la cuenca Y ahora delineamos con un delineador en gel Y yo en este caso estoy usando el Deficitial Formula Que son los cuadritos para el color de ojo marrón Delineamos tipo anime por la línea de las pestañas de abajo y de arriba y le hacemos un rabito Pero en este caso le vamos a hacer doble rabito Lo que coloque fue un delineado en blanco Y en mi legrima alien Y en la cuenca y después lo repaso con este lápiz blanco Y eso es para hacer que lo funcione muchísimo más grande y abierto Ahora voy a pintar mis cejas con este crayón de Liz Y seguido de eso las voy a peinar con este cipillito Que es para peinar Ahora para colocar la escarcha que me duele todo el día Yo lo que hago es poner un poquito de laca en un hisopo Y me lo paso por donde voy a colocar la escarcha Y luego coloco la escarcha encima y queda pegada y dura todo el día De esta manera ven que quede bien brillante Ahora vamos a hacer el rostro ya terminado nuestros ojos Y vamos a empezar colocando este corrector y este en tono amarillo Para poder disimular las ojeras un poco Y tengan cuidado en no comerse los rabitos que acabamos de pintar Luego vamos a aplicar esta base Que es un nuevo Así que le tengo que hacer un review Porque es excelente y pues con el mismo cuidado Debajo de los ojos Y la puedes Aplicar con tus manos O con una brocha como tú quieras Es muy fácil de aplicar y queda un acabado de porcelana Me fascina esta base Esta es de Covergirl Clean Clean and Clean Una cosa así se llama Ahora la vamos a sellar con mi polvo de Palmy Contorneamos Y vamos a aplicar Blush Ahora con esta sombra HD De Nika K Vamos a maquillar unos detalles Que no lo tendrá el personaje Pero me parece muy poquete para este look Ponemos pestañas postizas Y después las repasamos con Dily Chica yo no me las pongo en cámara Porque tardo muchísimo tiempo en ponernos Y ahora con la paleta de Make Up For Ever Vamos a pintar nuestros labios azules Tal cual como el personaje de la foto De esta manera Y bueno chicas este es el look final Espero que les guste Y Nicole espero que a ti te encante este look Chau chau Chica es toda mi información en la videota de comentarios Un besote